Música Me volvimos Listo No vamos a estar jugando Un jueguiti Pero aquí Te convertiste en mala Mamito Te haré una chupapija Bueno vamos a jugar Tiki tiki Vamos a ver que jugamos ahora acá Contraband police Vamos a jugar contraband police Un ratiki Un ratiki tiki ¿Qué pasa? Me vale verga que tú seas Bueno Si yo creo que contraband police Me vale verga que tú seas ajena Boom 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 Vamos a seguir la historia Bechere Bueno La verdad no me acuerdo En que habíamos quedado En el capítulo Pasaditi Que lo amas Ok Ok Barhazabedihabi Bueno vamos a ver que toca hacer el día de hoy Vamos a ver que Es por acá Trabajos para todos No quiero verla Estimado comandante Gracias por hacer una excepción conmigo He conseguido ganar más de lo que pensaba Ahora puedes pagar fácilmente mi deuda Y sacar a mi familia de este maldito agujero Te debemos la vida Espero que esta pequeña cantidad Compense el riesgo que has corrido Buena Como ve papi Vamos a trabajar duro Vamos a ver que hay por acá Ya pero deja de cambiarmelo de colores Porque como a ver Lista de profesiones innecesarias La nueva ley sobre el trabajo Pero espérate Ya voy para allá Espérate Todo visitante que vaya a trabajar Debe tener una tarjeta de empleo válida Además se prohíben La entrada a personas con la siguiente profesión Artista, profesor, periodista Vamos a ver Bueno toque ir mirando Porque la verdad yo me olvido muy rápido Dale Dale rápido Papeles Papeles No, a Tai Chi A papeles Damelos ¿Qué tal o wey? ¿Pendejo o qué? Bájate el carro por si acaso Bájate Que te bajes Uno me lo maman Otro me difaman Dime que traes ¿Qué traes bebé? Dime que traes Dime que traes Dime que traes ¿Qué traes de la cabuela? Pendeja Pero no nos va a caer No... ¿Qué traes de nuevo? classes Ah, yo pensé que no iba a salir Y yo le destrozó el carrito, pobrecito ¿Será que tendrá más? Vuelta, pues se manqué No, pues se manqué No, ese man ya está más hundido que la mierda No, ese man ya tiene mucha, mucha maricada No, se me dañó No, se me acabe, este también Bueno, quédate quieto Quédate quieto Creo que por acá debemos tener como cuchillos Y esa vuelta Mmm, pues no Yo por acá también tengo un marica, ¿no? ¡Ey! Hoy es tu día Sí, hoy es tu último día ¿Qué quieres pedir? ¿Qué quieres pedir? Lo siento Solo cabe uno en la cárcel No, ¿y por qué? ¿Será por todo ese poco de maricadas que trae ahí? ¡Ey! Ese se cayó, se enfermó No es lo que piensas Bueno, vamos a seguir Nooo ¿Dónde es que está el otro? Ah, el que recogió Papi, recogá esa vuelta rápido Porque toca el siguiente No, pero no tengo cuchillo para... Buenas tardes Buenas tardes ¿Dónde está? Baja el vehículo ¡Rápido! Ey, esas gallinas ¿Tienen permiso? ¿Tienen que permiso esas gallinas para pasar? Imagínense que lo arreste por nada Vamos a revisar primero el carro Está bien Bueno, parece que el carro está bien por el momento Bueno, vamos a ver Al Chahul Tiqui Tiqui República de Cardal Cagastam Cagastam Me dice que tiene un pollo Pero ahí ya hay dos pollos Yo vi dos pollos No me crea marica Nombre Uy, quieto Lista de cargo Foto Yo creo que no lo voy a dejar pasar Por el nombre ¿No? No, no lo voy a dejar pasar No lo voy a dejar pasar No, no pasas Por el nombre Vete, vete a la verga Vete a la verga No quiero matarte aquí Vete Vete Vete, pego el balazo Vete, vete para Cagastam Bájate 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 ahora No, pero en ese carrito Que va a caber Acá espero nada Normal La llantica de repuesto No, ese carrito Das pena Por revisarlo ¿Cómo? Cállate Buscó yo Déjame trabajar Déjame trabajar ¿Ok? Vale, yo vi como una marquita por acá Coyote, coyote, coyote Tienes cansado Tienes cansado La verdad Es que cada día Te pones más bueno Este donde es De rally unido Vamos a ver Ok Después de desmantelar Uno de los agujeros De los contrabandistas Junto con el material de contrabando Encontramos una gran cantidad De pintura De un color Color de vehículo Gris Miércoles Y tú tienes el color Del carro gris No vas a poder pasar Sospechamos que El conductor Que no se detuvo ayer Para los controles Intenta cruzar la frontera Número parcial de registro LAO LAO Pero el número parcial De registro Que es LAO LAO No sé La verdad Que sea Ese número Yo creo que Lo va a dejar pasar No tiene nada Nada de malo Gracias a Dios Ni que nada Móvete Móvete Acá Te pegué un balazo Dale 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 Buena Siguiente No sé por qué Me gusta dar como Bájate 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 Cállate 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 la jeta Cállate la perra jeta ¿Escuchaste que te bajes del carro? Uy seman Yo huele lo que siente Yo huele lo que siente Yo huele lo que tiene algo Yo huele lo que tiene algo Este Yo huele lo que tiene algo Algo Ey 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 ¿Esto qué es? Bueno Acá parece Parece que no hay nada Bueno Eso es que dicen que no hay nada ilegal Es los que más tienen cosas ilegales A ver Papeles Papeles Cállate A ver Nombre Está bien Fecha de nacimiento Expiración está bien Válido para Está bien No yo creo que se está bien A Karistán Yo creo que está bien No Este mal está bien Uy es donde Imagínense que lo Lo pasé O sea Estamos hablando Vamos a ir con Diamond Y qué onda Buena Buenas ¿Tú qué tienes? Usted tiene algo ¿Usted tiene algo ahí escondido en ese carro? La chimba si no ¿Dónde vas? Se lo arrestó así de la nada Bueno señor Con usted va a ser diferente Lo va a arrastrar primero y después Arrastrarse Manteras ¿Qué llevan esta chatarrandante? Dígame porque Yo soy un sabueso Para revisar Y Estaba No Si ¿Qué llevan estaba? Quítate No, pues sí, la verdad No tiene nada Ve, 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 ve Tacho, 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 ¿qué color es el carro? ¿Como gris, gris negroso? Asmaduras, pásame los asmaduras ¿Qué? Por el lado de las personas ¿Cuál es el carro? ¿Uno? Gracias. 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 Está bien. No hay nada... ¿Me regalas tus papeles por favor? Dale... Asiombrota... Espera... Espera... Gracias. 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 Gracias.